Hola, buenas tardes, os doy la bienvenida a una nueva sesión de la red de cuidados paliativos de Andalucía, que como sabéis es un proyecto del plan andaluz de cuidados paliativos. Hoy tenemos nuestra segunda sesión sobre formulación magistral. La primera fue fenomenal y tuvo muchísimo éxito entre las personas de nuestra red y hemos querido hacer esta segunda sesión que ya habíamos comprometido después de la primera, pues bueno, un poco para darle otra vuelta de tuerca al tema y para intentar hacerla un pelín más práctica centrada en casos clínicos. Para esta sesión tenemos a dos ponentes de lujo, dos personas súper expertas en el tema, son José Luis Domínguez Rodríguez, que es enfermero en un equipo de soporte de atención domiciliaria en la Fundación PUDECA, que está ubicada en el Málaga. Él es experto en cuidados paliativos, experto en cuidados paliativos en la edad pediátrica, máster en bioética aplicada a las ciencias de la salud. Es docente titular del posgrado máster en formulación de medicamentos individualizados de la Universidad de San Jorge en Zaragoza y en el máster interdisciplinar en cuidados paliativos en la Universidad de Málaga. Desde la red es una persona a la que tenemos muchísimo cariño porque siempre que le pedimos algo Luis responde, así que bueno, una vez más Luis, muchísimas gracias por aceptar esta invitación docente. Y también contamos con Martín Muñoz Méndez, que es farmacéutico, es titular de oficina de farmacia en Córdoba, es docente titular también del posgrado máster en formulación de medicamentos individualizados en la Universidad de San Jorge, Paragoza, junto con José Luis, y vicepresidente ejecutivo de la SEMI, que como sabéis es la sociedad científica, bueno, quizá ellos lo pueden contar más, que es la SEMI ya que se dedica. Ambos docentes coordinan el grupo de trabajo sobre formulación en cuidados paliativos de CURECA y la SEMI, realizando eventos divulgativos como las primeras jornadas interdisciplinares sobre formulación magistral que tuvieron lugar, perdón, en cuidados paliativos que tuvieron lugar en Benalmádena hace poquitos meses, en febrero, y publicaciones científicas como la vía práctica en formulación, de formulación en cuidados paliativos que se editó en 2020 y que yo creo que muchas de las personas que estáis aquí y conocéis la tenemos también disponible en la web de SPAR, ¿no?, en el lab. Bien, pues sin más, yo de nuevo agradeceros muchísimo a los dos, a Luis y a Martín, muchas gracias por aceptar nuestra invitación, Vicente, muchas gracias por preparar esta sesión y, bueno, pues cuando queráis el micro es puesto. Bueno, pues muchas gracias María, es un placer compartir de nuevo con todos los compañeros, ¿no?, e intentar no solo compartir sino también llevarnos en la mochila, ¿no?, intentar aprender de todos los compañeros que todos los días atienden al paciente en el final de la vida. Esta es la segunda sesión porque era necesaria. La primera sesión que la impartí yo solo, que siempre lo digo con toda la humildad, yo no soy médico ni soy farmacéutico, no prescribo y no elaboro. Yo soy un teórico que llevo años estudiando la formulación y que creo que he sabido rodearme de los mejores y por eso está Martín con nosotros, porque es de los mejores y son la gente que verdaderamente le han dado sentido y empaque a toda la línea de investigación que lleva ya 12 años, ¿no?, que inicié hace 12 años y que, bueno, me han ido acompañando, pues, gente de primerísimo nivel. En esta segunda sesión era necesario la mirada del formulista. Es necesario, la formulación es cosa de dos, pero la elabora el farmacéutico y es el garante de que esa fórmula magistral, pues, llegue de la mejor manera posible, desde un punto de vista estrictamente científico y en base a la ley al paciente y pueda, pues, controlar sus síntomas en el final de la vida, que es de lo que se trata. Entonces, era necesario. Era necesario que estuviera Martín o que estuviera algún compañero de la SEMI para darle verdaderamente sentido a esta segunda sesión. Como la primera sesión fue muy teórica, en esta segunda sesión Martín y yo decidimos hacer una cosa muy práctica. Yo voy a ir enunciando casos clínicos. De hecho, paso a enseñaros un poco cuál es el plan para hoy por la tarde. Vamos a desarrollar seis casos y en estos casos, pues, yo iré dando alguna pincelada clínica y Martín pondrá, pues, el conocimiento galénico y formulista para entender un poco cuál es la mejor fórmula o cuál es la mejor manera de prescribirla o cuál es la mejor manera de elaborarla. Pero la idea de la sesión es muy clínica. Y, al final, pues, bueno, como tú bien dices, pues, intentaremos debatir, intentaremos aportarnos, intentaremos ir resolviendo dudas. Estos casos son casos que hemos estado utilizando en otros encuentros. Algunos incluso están referenciados. Son casos que, bueno, desde el Congreso Nacional de Formulación del Medicamento Individualizado de Cádiz de 2022 hasta algún caso que solemos utilizar en clases prácticas que impartimos en la USJ de Zaragoza, pues, algún caso que nos ha parecido interesante, pues, a lo mejor le hemos dado algún toque, alguna modificación para hacerlo mucho más didáctico. Y, bueno, son casos que conocemos y que todos están basados e inspirados en casos reales vividos, ¿vale? Así que, sin más, vamos a empezar con el caso número uno. Martín, ¿quieres indicar algo antes de empezar con la serie de casos? Bueno, lo primero a agradecer estas amables palabras que habéis tenido los dos. La verdad que la SEMI es la crónica de la Sociedad Española del Medicamento Individualizado. O sea, el medicamento individualizado es como estamos llamando ahora, bueno, hablamos de formulación magistral y de medicamento individualizado indistintamente. Y, bueno, pues, nosotros con CUDECA tenemos un fuerte lazo de unión, un compromiso. Cada vez que nos llaman allí estamos, estamos encantados. Estoy yo aquí, podía haber estado cualquiera de mis compañeros de la Junta. Van a verlo luego o están pendientes de lo que hacemos con ellos porque nos sentimos a gusto trabajando con CUDECA y, sobre todo, con todo lo que tiene que ver con cuidados paliativos. Básicamente somos farmacéuticos que tenemos la herramienta, porque la formulación magistral simplemente es una herramienta para poder adaptar la medicación al paciente. Que no se tenga que adaptar el paciente a lo que haya en ese momento en la farmacia o a lo que medio se puede hacer de cualquier forma. No, es al revés. Y esa herramienta es la que nosotros manejamos. O sea, cómo es el paciente, qué características tiene, qué problemas tiene, qué problemas hay que salvar, solventar y, entonces, ya nosotros, en base a la bibliografía, todo esto lo iremos desarrollando. Ahora, después, pues nos buscamos la vida para hacerle un medicamento a su medida. A si solo necesita un ibuprofeno, pues se le da el ibuprofeno y ya está. Pero, lamentablemente, no suele ser así. Así lo enfocamos nosotros, así lo enfocamos todas las farmacias y, de verdad, que estamos encantados de estar aquí para lo que haga falta y siempre que nos llaméis aquí nos vamos a estar. Como bien ha dicho Luis, son una serie de casos y tenemos un código de colores. En negro va a ir la parte de Luis, que es la descripción del caso y la parte clínica. Luego, en azul, vendrán unas diapositivas que vienen unos recuadros amarillos, que fue lo que se usó. Y luego, en azul, que ya estaré yo hablando, posibles variaciones, por qué se usó eso y no. Entonces, recordad, negro es la parte clínica, azul es la parte farmacéutica y amarillo es lo que se usó. Lo vais a ver enseguida. Así que, nada, pues son unos casos que hemos utilizado, que están ya trabajados y vamos a ver si os gusta y si os parece interesante. Una última cosa. Cuando estuvimos diseñando el curso, Luis y yo descartamos el que yo diera o el que diéramos entre los dos una batería de fórmulas tremendas, porque eso no llega a nada, porque eso está en cualquier sitio, incluido en cualquier web. Y eso, preferimos hablar sobre cómo enfocar las cosas, cómo prescribir y antes que dar, pues toda una batería y contaros un formulario. Ahora, eso sí, el que quiera más información, por supuesto que se la facilitamos. Y creo que con esto, Luis, pues cuando quiera, empezamos. Perfecto. Pues vamos a empezar con el caso de Carmen, ¿vale? Carmen, paciente diagnosticada de ELA. Este caso, como reseñamos abajo, es una adaptación de un caso que primero diseñé yo para la jornada CEUTIS en cuidados paliativos. Era un caso que estaba enfocado a hablar sobre los cuidados de enfermería en el paciente con ELA y que lo hemos ido poco a poco orientando, porque es un caso rico en matices, y terminamos usándolo ya, yo creo que de una forma total, completa y muy focalizada la formulación en el primer congreso internacional del medicamento individualizado que se hizo en mi tierra, en Cali, en el año 2021. ¿Vale? Entonces vamos a presentaros a Carmen. Carmen, casada con Antonio, viuda, también su marido viudo de un primer matrimonio, con, ya tenéis ahí más o menos la estructura, el genograma, ¿no? Antonio, de 22 años, que vive con ellos, y dos hijos de un anterior matrimonio, María y Manuel. Bueno, familia obrera normal del centro del arroyo, que ella un buen día consulta porque empieza a notar una pérdida de fuerza importante, que viene empezando a notar desde hace seis meses que comenzó el miembro superior derecho y que se fue extendiendo a restos de extremidades, aparece dificultad para respirar, que también venía arrastrando, pero que llega un momento en que se hace insoportable. Carmen consulta y termina ingresando con una leve disartria, una tetraparesia y fasciculaciones en deltoides, cuádrices, y tras el examen y las pruebas que se realizan, Carmen es diagnosticada de ELA. Cuando nosotros hemos presentado este tipo de casos, sobre todo en foros farmacéuticos, siempre… Perdón. Cuando hemos presentado este tipo de casos en foros, sobre todo farmacéuticos, hemos tenido necesidad siempre de, bueno, de contextualizar el caso y hablar un poco, pues, de la patología, estiopatogenia, de causas, tratamiento, farmacológico, no farmacológico… Aquí esto lo vamos a obviar, lo vamos a hacer mucho más práctico. Simplemente, bueno, para justificar un poco el uso de la formulación magistral en el caso de Carmen y generalmente en cualquier paciente con una esclerosis lateral amiotrófica, recordaros que en las fases tempranas suelen aparecer este cortejo clínico y ya en las fases avanzadas es cuando la paciente sufre una incapacitación total, pues, del sistema respiratorio, que a nivel clínico puede derivar los síntomas que con más frecuencia, ¿no? Tenemos que recurrir a la formulación magistral en una sialorrea o en una gestión de secreciones, porque, a ver, sabéis que la sialorrea generalmente se suele definir como un aumento de la producción de saliva, muchas veces la gestión de secreciones no va acompañada de un aumento de producción, es simplemente una dificultad para poder gestionar esas secreciones, ¿no? Incapacitación total del sistema digestivo, la capacidad de tragar, incapacitación o problemas en el interior de la integridad cutánea, incluso incapacitación para la comunicación. Todo este tipo de problemas que ocurren en el paciente con ELA derivan en una serie de síntomas que en el día a día, y ya nos gustaría que vosotros nos dierais también el feedback, síntomas que cuestan muchísimo trabajo de controlar con el arsenal terapéutico comercializado, pues, porque son pacientes que están con una ventilación mecánica invasiva, tienen una sonda de gastroctomía endopópica percutánea, y muchas veces los tratamientos que tienen que manejar, pues, no terminan de poderse administrar por esa vía y aparecen otro tipo de síntomas añadidos, dolor por encamamiento, dolor secundario por espamos musculares y por otro tipo de, sobre todo, dolores secundarios al encamamiento y a la inmovilidad. Y aparece tanta clínica y muchas veces tan complicada de controlar, ya os digo, con los medicamentos comercializados que al final no hay más remedio que recurrir a la fórmula magistral. Entonces, esto lo pongo y, además, arriba pongo una reseña farmacéutica, porque también nos pone en la circunstancia o nos indica un poco el hecho de que no solo los clínicos, no solo los médicos ni los enfermeros estudian un poco sobre cómo tratar al paciente con ELA. Ahora, en una revista de impacto americana sale en 2019 una revisión hecha por farmacéuticos americanos donde revisan un poco el tratamiento que ahora mismo, pues, está más o menos respaldado científicamente para el abordaje de los síntomas en el paciente con ELA. Y, bueno, ves cosas como, por ejemplo, el tema de la asia orrea, que ya lo desmenuzaremos un poquito más adelante en el caso, que llama muchísimo la atención, ¿no? Bueno, os lo digo ya, que un síntoma tan frecuente en el paciente con ELA como la asia orrea no tenga a día de hoy en España ningún fármaco específicamente comercializado y hay que tirar de fármaco fuera de ficha técnica y, además, algunos de ellos a través de la formulación magistral, ¿no? Bueno, cuando Carmen sale de alta del hospital después de estar un mes y medio por una infección respiratoria y sale ya de alta con su ventilación mecánica invasiva y con su sonda PEG, este es el tratamiento que Carmen trae al alta. No hay que olvidar que, bueno, la PEG es un, vamos a ver, es una vía de administración que hay que cuidar, porque además cuesta muchísimo trabajo ponerla, hay que entrar en quirófano la primera vez, si hay una extracción accidental o algún tipo de problema, ese estoma tiende a cerrar con una rapidez brutal y tenemos que cuidar mucho y no solo cuidar los riesgos de una posible salida accidental, sino la permeabilidad y las buenas condiciones de esas sondas. Y eso también pasa porque los fármacos que se utilicen a través de las sondas, bueno, se administran de una forma óptima. Ahí hay, en el tratamiento que trae Carmen al alta, pues un baclofeno en comprimido, el enantium en comprimido, trae, bueno, la trazorona en comprimido y, bueno, algunos son más fácilmente manipulables y triturables, otros traen su película protectora. Entonces, bueno, esto es todo un reto. ¿Qué se hace en estos casos, Martín? Bueno, pues si tuviéramos que hacer un ranking de las preguntas que los clínicos nos suelen hacer a los galénicos o a los farmacéuticos de las primeras preguntas y de las más frecuentes, ¿se puede pasar todo a formas farmacéuticas líquidas? Y la respuesta es muy sencilla, no, pero casi todo. Entonces, vamos a ver, todo es susceptible de cambiarse, pero hay que tener en cuenta, si pasan la, si ponen la siguiente, Luis, creo que veremos, ahí, dale a la siguiente, por favor. Lo primero que tener en cuenta, en farmacia, toda la farmacia, nadie se inventa la fórmula. El hágase según arte, que se decía antiguamente, según arte, pues ya no se tiene, eso ya, eso se acabó, eso es un formalismo, una leyenda que se ponía en la receta, pero ya no se hacen las cosas porque yo lo digo, o sea, porque yo lo digo, porque yo creo que es así. Hay veces que hay que aplicar un poco de sentido común y un poco de criterio, pero las cosas se, todas las fórmulas y todos los modus open-ending tienen una bibliografía de respaldo. Hay veces que se hace el 90% y el 10% se hace a la medida del paciente que a lo mejor todavía no está reflejado en ningún sitio, pero no se pueden hacer las cosas porque yo creo que es así. No. Todo tiene que salir de una farmacopéda de reconocido prestigio o una fuente solvente. Pues, por ejemplo, si sales de la, así a bote pronto, de la web de los hospitalarios, Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, pues, se considera que es una fuente solvente. Un blog en internet no es una fuente solvente y si no viene la bibliografía de respaldo, no hacemos así las cosas. Lo segundo que hay que decir es que la formulación magistral, cuando nos piden estas cosas, lo necesitamos para uso inmediato, o sea, cuando ya hay un paciente que lo necesita. No se hace para almacenar, para tenerlo ahí en una especie de botiquín, con lo cual esto facilita mucho. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta? Si a mí alguien me pregunta, en este foro donde estamos ahora mismo, o en cualquier otro foro, si cualquier fármaco, yo tengo bibliografía de una fórmula oral, o sea, de un líquido, de un jarabe, para entendernos. Tú tienes, por ejemplo, antes he visto el tratamiento de Carmen, está el Citalopran, el Orfidal, el Enantium. Vale, estupendo. Tenemos bibliografía para esto. Yo automáticamente me voy a ir a bibliografía oficial y voy a decir, ¿tengo para el Citalopran una fórmula hecha donde esté respaldada y contrastada? Pues, a lo mejor si la hay o a lo mejor no la hay. Pero que lo que hay que tener en cuenta y lo más interesante de todo es que si a un farmacéutico se le pide por una fuente oficial, automáticamente se va a ir a la bibliografía oficial. Pero cuanto más información se le dé acerca del paciente, por ejemplo, mira, tengo a una paciente que está así, tiene estas características, tiene un problema de deglución por las cuestiones. Cuanto más información tenga el farmacéutico, más fácil le va a resultar hacerle un fármaco a la medida. Entonces hay que tener en cuenta que cuanta menos información, por decirlo de una forma sin me apuráis, demasiado coloquial pero lo vais a entender. Cuanto menos información yo tenga, más oficial me voy a poner, más ortodoxo. Ahora cuanto más, cuanto menos información, cuanto más información tenga y cuanto más en contacto esté con los médicos, con los clínicos que atienden a esa persona, entonces se nos abre más el abanico. Esto significa que la formulación magistral en cuidados paliativos es multidisciplinar. Cuanto más comunicación haya, muchísimo mejor. No puede ser, hazme un orfido, un jarabe de orfidal. Eso no es así tan fácil. Entonces, si pasa Luis, bueno, teniendo esto claro, nosotros no buscamos caducidades de años. Es lo que decía, nadie va a hacer un jarabe para almacenarlo por si acaso viene un paciente. No, nosotros lo que necesitamos es algo inmediato. Podemos prescindir de los conservantes. Podemos, porque puede ser uso inmediato. Temas como la hidrólisis, que parece algo, pues no, la hidrólisis, por ejemplo, el ácido acetilsalicílico no se puede poner en agua. A los siete días ya no hay ácido acetilsalicílico. La aspirina se fue. La aspirina es como lo llamamos todos. Pero el ácido acetilsalicílico no se puede poner, por poner un ejemplo, tiene que ir en aceite. Estos son incompatibilidades. Hay veces que se hace un jarabe con ciertas sustancias que son incompatibles. Y el rango de pH es algo que hoy en día, hoy en día digo, porque hace años atrás no se tenía tanto. El rango de pH es algo que tenemos que tener muy claro. El rango de pH puede hacer que una sustancia sea activa o incluso sea inactiva. Si te dicen esto tiene a pH ácido, si lo ponemos por lo que sea a pH básico, no va a hacer efecto o va a hacer un efecto muy pequeño. Todo esto son cosas que no quiero abrumar con. Son cosas nuestras de farmacéuticos que siempre las tenemos en cuenta. Pero, insisto, cuanto más información tengamos del paciente, mejor. Se puede hacer... Hay muchas soluciones. Antes he puesto el ejemplo del ácido acetilsalicílico. No se puede hacer en jarabe. Hay que hacerlo en aceite. En jarabe simple tiene agua. Y se va a degradar. Hay que hacerlo en aceite que no siempre está bien, que no hay bibliografía. Bueno, pues una solución que se está haciendo es hacerlo en cápsulas. Pero en vez de utilizar un recipiente inerte, o sea, inerte son todos, un recipiente que sea hidrófobo, pues se utiliza un recipiente que se pueda medio disolver en agua. Por ejemplo, la maltodestrina. De tal forma que el paciente mismo o el cuidador puede cada día abrir la cápsula, echarla en un yogur o en algo que pueda tragar y se va a tomar su medicación. Es un ejemplo. Y prescindimos de la forma líquida. Es un ejemplo de mucho. Ahora, lo que quiero transmitir es importante agarrar el teléfono, llamar y contar toda la información que se tenga. Y entonces, lo normal es que se dé una solución con un farmacéutico formulista competente, se encuentre una solución para ese paciente. De una forma, de las cápsulas abriendo o haciendo un jarabe, o haciendo algo sin conservar, de la forma que sea. Entender que no voy a poner ahora todo en la casuística porque sería de loco. Estaría yo solo aquí hablando una hora y cuarto. Pero, insisto, dar mucha información y llamar por teléfono porque así siempre se pondrá a cambiar de medicación. Casi siempre habrá, vamos, casi siempre, seguro que hay una que no, pero entre lo que hay en la farmacia, entre lo que podemos hacer nosotros, sí. Por la de antes, por favor. La de después. Cuando hablo de información, esa hablo de se puede tragar. La siguiente, por favor, se puede tragar. Tiene sonda. El botón puede tomar azúcar. Y muy importante, a la hora de dosificar, hay veces que hay errores en la comunicación. Que si esto viene en tanto por ciento, que si esto no sé qué. Vale, pues para no complicarnos, lo único que nosotros necesitamos saber es cuántos miligramos queréis que tome el paciente. Miligramos por mililitro, que es como la moda ahora que están poniendo a los jarabes de los niños. ¿Cuántos miligramos necesita el paciente? Pues, por ejemplo, cinco del fármaco que sea. Cinco. Vale, muy bien. Pues ya haremos nosotros los cálculos para administrarle en la menor cantidad de líquido. Pues lo haremos en cinco miligramos por mililitro de la sustancia que sea. Todo lo demás es cosa nuestra. Entonces, mucha información y muy sencilla. Y así es como nos ponemos de acuerdo. De verdad que hay soluciones. Insisto, necesitamos información. Hay veces que lo único que tenemos del paciente es una receta firmada por un médico que pone jarabe de baclofeno. Y con eso no nos podemos buscar la vida. Luis, cuando quieras. Simplemente por cerrar un poco, Martín, y porque es un caso que tenemos muy conocido y nos lo sabemos. Al final, por ser práctico y contaros qué se hizo en este tipo de... O sea, en el tratamiento de Carmen, el alprazolán en comprimido se pasó alprazolán en gotas, que estaba comercializado. No requirió formulación magistral. No siempre hay que buscar el medicamento individualizado. Lo que hay que buscar es la forma galénica óptima. Si la hay en gotas, vámonos que nos vamos. Alprazolán en gotas se utilizó el tranquimacin en gotas. En ese caso, el baclofeno al final se hizo en solución oral para administrarse por PEC, al igual que el orfidal, que se pasó al oracepam en solución oral, un miligramo mililitro. La trazodona se hizo en solución oral también y se fue adaptando cada uno de los fármacos para que se pudieran administrar en forma de formulación magistral a aquellos que tuvieran posibilidad, ¿vale? Por contaros un poco cómo terminó el tratamiento a través de PEC. Seguimos con el caso porque una de las particularidades que tienen los pacientes como Carmen es que se van a dar situaciones clínicas por muy diversas a lo largo de su proceso y no vamos a tener más remedio que remangarnos y en la mayoría de los casos recurrir a la formulación. Con el paso de las semanas, por ejemplo, la disfagia de Carmen nos cuenta a la familia que progresa, aunque come por boca y por pez indistintamente, según le pilla el cuerpo, ella considera que puede o quiere de alguna manera disfrutar un poco de, en fin, estimular un poco las papilas porque ella considera que tal o cual alimento pues podía y le provocaba placer, pues lo comía por boca. Al igual que la disfonía y las secreciones son cada vez más abundantes, por lo que contacta solicitando visita. Quizás aparecen ya las secreciones que sabéis que aparecen pues en el 100% de los pacientes con ELA en este punto del proceso y nos dicen, mira, estoy muy agobiada, tengo muchísima baba acumulada y por favor necesito que me mandéis algo para reducir la saliva. Como os comenté antes, la sialorrea, que es uno de los síntomas pues que provoca más angustia en el paciente con ELA, puede aparecer por enfermedad neurológica o sistémica, como es el caso, pero también puede aparecer por secundarismo a determinado fármaco o por condiciones concretas de la mucosa, como que el paciente tenga aftas o tenga herpes. Hay muchas revisiones hechas, incluso hay una revisión hecha por enfermeras relativamente reciente sobre la hipersalivación, sialorrea o tialismo y también hay una revisión hecha por alemanes sobre sialorrea hecha en 2019, que a mí es una revisión que me gusta especialmente porque me parece que está muy bien hecha, muy bien diseñada y donde nos cuenta que lo que hay para el tratamiento de la diarrea es, en cuanto a tratamientos no farmacológicos, pues la cirugía, la acupuntura, la fisioterapia y la tosina botulínica, pero que a la hora de recurrir a los fármacos, lo único que hay y fuera de ficha técnica son los fármacos anticolinérgicos. Entonces, al final utilizamos anticolinérgicos para tratar la sialorrea y cuando nos ponemos a buscar en el prospecto, pues vemos que estamos haciendo un uso off-label. Pero es que además, estos anticolinérgicos, en España concretamente, algunos de ellos están comercializados, pues como puede ser, por ejemplo, la atropina, pues en gotitas, terminamos poniéndola debajo de la lengua o intentamos hacer un uso, bueno, poco, más que poco frecuente, poco riguroso, porque cuando tú estás administrando las gotas, ¿qué dosis le estás dando al paciente? ¿Cuál es la mínima dosis efectiva que está haciendo que el paciente en un momento dado pueda controlar una sedora? Al final, este tipo de revisiones te arrojan cuatro fármacos de uso frecuente, la escopolamina, la mitristilina, la atropina y el glicopirrolato, y dependiendo del perfil de paciente, pues se utiliza una y otra. Glicopirrolato es probablemente el anticolinérgico con un perfil de seguridad mayor y el preferido por los pediatras para la sialorrea en niños, pero es que la ELA tiene su aquel, primero porque tienes que buscar algo que puedas administrar a través de la PEC y después porque hay una serie de fármacos, y en paliativo lo hacemos mucho, que son multiusos y que nos vienen genial, porque hay algún fármaco que además de controlarnos la sialorrea pueda mejorar el sueño y sea un excelente ayudante en el tratamiento del dolor, por ejemplo, pues todas esas cosas confluyen en el paciente con ELA, entonces a lo mejor en vez de el glicopirrolato hay que decantarse por otra cosa. ¿Cómo se trató la hipersalibación de carne, Martín? Que he dado mucha pinta yo ya. Dale, dale, dale a la siguiente. Vamos a ver, esto es el clásico uso fuera de ficha técnica, que en cuidados paliativos está la orden del día y que no hay excesivos problemas mientras se tenga lo que he insistido antes, la comunicación con el prescriptor, que sea directa y que sea clara. La mitristilina es un, nosotros decimos que es un jarabe que es muy agradecido porque no da problema. Lo normal es que las sustancias no sean solubles en agua, lo normal, la mitristilina sí, y no es pH dependiente o no excesivamente, con lo cual componerla en solución oral. Si encima la paciente puede tomar sacarosa, pues nosotros encantados porque se lo hacemos en jarabe simple, que ya de por sí están bastante malas los fármacos, como para darle algo que esté dulce y que en medio enmascare el sabor amargo de la mitristilina. Se hace rápidamente y muy bien y, insisto, miligramos, mililitros, la dosificación es exacta y mientras Luis hablaba me he acordado de, cuando he hablado de las gotas, nosotros un aspecto muy importante es la facilidad para administrar los fármacos. Cuando alguien dice, mira, tienes un bote de gotas, te tienes que tomar 27 gotas por la tarde, no es viable porque a ver quién tiene paciencia de contar 27 sin que le caiga chorreón de gotas y ahora qué, ahora lo tiro, ya no sé cuántas llevo. Entonces, nosotros vamos con mililitros, que con la jeringa, hay jeringas de todo, de un mililitro, de dos, de cinco, lo hacemos exacto porque la dosificación del fármaco es tan exacta que queremos que la administración también lo sea. Así fue como se trató y es un jarabe muy fácil y muy agradecido de hacer y sobre todo, pues, mejora el sueño, dolor y así fue como se hizo. Por eso está en amarillo. Bueno, continuamos con Carmen. Ya os digo que es un caso, los otros casos que vienen a continuación son mucho más cortos. Este caso es que da muchísimo juego porque plantea muchas situaciones clínicas diferentes. Tras el cambio de cánula en domicilio desde neumología, el contacto con el equipo se distiende un poco. La verdad es que, bueno, el proceso, digamos que Carmen estuvo con nosotros mucho tiempo. Estuvo muy por encima de la media. Claro, lo que pasa es que cuando colocas una ventilación mecánica invasiva el pronóstico automáticamente cambia, lógicamente, y se alarga muchísimo. Pues, bueno, el contacto se distiende, se destacan los meses siguientes varias infecciones respiratorias resueltas, la estirpación de un granulo mal a vicio y un ingreso que se hace en nuestra unidad, en la unidad de Cureca, por descanso mundial. En junio de 2019 visitamos tras llamada de María por aumento de dolor secundario con tractura en trapecio. Ya sabéis que los pacientes con ELA, producto también de las alteraciones musculares y del encamamiento prolongado, pues sufren dolores de muy diversa causa, intensidad, y casi todos, pues, difíciles de abordar. Además, presenta calambres en miembro superior derecho y Carmen nos dice que está cansada de pasar dolor. Dice, ahora en la palda y ahora en el cuello. Me duele todo. A ver si hay una cremita. Yo soy de pueblo, esto es muy de pueblo, ¿no? El tema de la cremita, del ungüento, sobre todo cuando manejas tantas pastillas, tienes esa sensación de hartazgo y tienes la sensación de que si utilizas una crema, pues como que va al sitio, ¿no? Y como que descargas también el estómago de tanta traya, de tantos fármacos. Entonces, ella dice, más pastillas por el tubo, no, por favor, alguna pomadita, que yo le tengo mucha fe a las pomadas, ¿no? Entonces, ella nos indica un poco sobre qué tratamiento podríamos utilizar y nos pide, pues, que fuera, pues, eso, una pomadita. Margin. Vale, pues, si nosotros vamos a cualquier farmacia y vemos las cremas, por ejemplo, ahora me imagino que las cremas analgésicas, y todo el mundo, casi todo el mundo estará ahora pensando en el Voltaren, Calmatel, en todas estas. Vemos que la textura que tiene es como una pasta no muy agradable y luego tiene unas concentraciones bastante normales. Entonces, ¿de verdad son eficientes? Pues, como siempre, depende. Depende del tipo de dolor que queramos tratar. Aunque hoy en día esto se está mejorando, en formulación magistral tenemos una ventaja y es que podemos cargar, cargar de principio activo las cremas. Pero, obviamente, no sirve ni cualquier recipiente ni cualquier crema. Entonces, vamos a distinguir, bueno, una pasta, ya sabéis que, vale, deja esa, Luis, una pasta, pues, la que está en una fase sola, por ejemplo, la vaselina. Y cuando se habla de emulsión es que son dos partes, una leosa y otra cosa. El gel PLO es un gel que nosotros utilizamos mucho. Quizá tuvo un error, tuvo un error de salida. Es un gel maravilloso que dicen que penetra la piel y que puede llegar a pasos sistémicos. ¿Sí o no? Bueno, con muchas reservas, pero voy a intentar explicarlo. No, no. Cuando salió se vendió como la panacea. Y todo lo que se vende como la panacea, como que venía a revolucionarlo todo, acaba acarreando una serie de decepciones, porque la gran mayoría piensa no era para tanto. Claro, es que las expectativas estaban altísimas. Los que tengan ya cierta edad se acordarán de que hace, por poner un ejemplo, hace 25 o 30 años, se pusieron de moda los liposomas en cosmética, que venían como poco más o menos que a revolucionar la cosmética. Luego se vio que tampoco era para tanto. Pero hubo una época en que todo estaba liposomado. Eran para tanto con alguna sustancia sí, con otras no. Entonces hay que bajar un poco las expectativas. Las panaceas no existen y bajar. ¿Qué es lo que sí tiene el gel PLO? No penetra con cualquier principio activo en la piel, ni, como decían, atraviesa el estrato corneo. Puede hacer. En alguna sustancia sí que lo consigue, pero no con todas. Lo que sí que tiene es que es mejor que casi cualquier crema que podamos encontrar en una farmacia, que soporta altas concentraciones de principio activo. Por ejemplo, un 30%. Pensar que un 30% es una barbaridad. O sea, en 100 gramos de crema que yo tengo ahí en un mortero, 30 son de principio activo. Eso ninguna crema de farmacia lo tiene. Ninguna. Encima, incluso puede que lleve anestésicos. Yo he hecho geles con un 30% de anestésicos. Los anestésicos son algo que suele romper los geles o las cremas por la mitad. Las separan. Al final uno tiene una sensación, esto parece como cuando se corta la leche, algo con una apariencia muy desagradable. Pues el gel PLO consigue que sean estables. Y es lo que actualmente se está, a otras concentraciones, se está utilizando para poner en la cara antes de las pequeñas intervenciones, que no tienen nada que ver con lo que estamos hablando, para pinchar el botox y todas estas cosas. Todo lo anestesia. Entonces, ¿para qué se utiliza hoy en día el PLO? Hoy en día se está haciendo en una formulación, que aunque no tenga nada que ver, me gusta decirlo, para el climaterio, para una terapia de sustitución hormonal, utilizando hormonas bioidénticas en una serie de aplicaciones incorporadas en el PLO, o sea, aplicaciones, se está viendo que mejoran muchísimo los síntomas. Y si mejoran mucho los síntomas es porque algo está penetrando. Pero estamos hablando de microgramos, estamos hablando de sustancias que con poco tienen mucho efecto. Y eso se hace hoy en día. Ahora, pretender que un gel con ketoprofeno cure un dolor profundo, pues no. Dolores profundos y dolores muy, muy, muy fuertes no se van a quitar con un gel. Ahora, se puede poner una cantidad tremenda de ketoprofeno y si nosotros tenemos, claro, en lugar de acción, por ejemplo, un dedo roto, por poner algo sencillo con un gel y aplicación directa, sí que va a tener un efecto tremendo. Entonces, los geles estos nosotros los utilizamos mucho, primero, porque algo de paso sistémico tiene. Y más si se utiliza en la parte interior de las muñecas, o aquí detrás de las mandíbulas, o en la cara interna de los muslos. Ahí hay cierto paso. Y sobre todo porque podemos poner unas concentraciones muy altas, que, insisto, no son unas concentraciones que nosotros no inventemos, están todas referenciadas. Entonces, ketoprofeno para dolor, bueno, pues hasta el, podía decir que hasta el 15%. Insisto, es una concentración muy alta. La gabapentina, tres cuartos de lo mismo, se utiliza como, junto con el ketoprofeno, en el mismo gel, que lo aguanta todo, y la verdad que está dando buen resultado. La ciclovenzaprina es una pena porque ahora mismo no está disponible para formulación. Por eso le he puesto los paréntesis, lo he puesto entre paréntesis. Yo estuve trabajando porque compramos una cierta cantidad para hacer una serie de pruebas y para los dolores musculares a los que se puede acceder, por ejemplo, el típico golpe en las costillas cuando uno tiene los intercostales que le duele al toser, al respirar profundo, que es un dolor que en un mes no te deja. Pues estuvimos probándolo y la verdad que se podía acceder y mejoraba mucho, muchísimo. Insisto, no está disponible, pero bueno, para que se os quede en la cabeza por si algún día vuelva a estar. Como imaginaréis, esto de los desabastecimientos y que ahora algún fármaco esté disponible y no, afecta tanto a la farmacia como a los proveedores de formulación magistral. Esto es a nivel global y nadie se escapa. La mitristilina también se está utilizando para geles anestésicos como coayuvantes y de anestésicos tópicos todo lo que podáis imaginar. De acción corta, de acción larga y a concentraciones muy altas. La ketamina es un buen anestésico para vía tópica, más para el dolor crónico que para el dolor agudo, que lo único inconveniente que tiene es que haya algún caso referenciado de algún efecto secundario no muy agradable. no creo que sea igual que la ingesta vía oral, que sí que tiene un efecto alucinógeno potente mientras se use mal, pero sí que hemos tenido a alguien que ha dicho no me ha sentado bien la ketamina. Desde luego, a los que le ha sentado bien sí le controla el dolor. Y el CBD es algo que va a llegar, que se está legislando ahora, pero que en toda Europa ya se está haciendo. Y no sé lo que vamos a hacer aquí en España, pero como estamos hablando de cuidados paliativos, en el momento que se pueda hacer, vamos a usarlo entre todos, vosotros y nosotros. Ahora mismo se está utilizando en Italia, en Alemania, en Francia, en Suiza, se están haciendo casos las de CBD. El único inconveniente es el precio, que todavía está un poco alto. Hablo de CBD sin ningún efecto secundario. Se saca todo un CBD sintético y está dando muy buen resultado. De aquí a poco estaréis viendo, no sé si será por formulación magistral a un laboratorio y lo tendrá, cápsulas de 200 miligramos de CBD para muchos, para muchos, muchos, muchos tipos de dolores. Apuntadlo, que ya vimos, lo veremos. Casualmente, el otro día en la USJ venía un farmacéutico francés y le dijimos, bueno, ya formulista con un gran laboratorio, ya que estáis utilizando el CBD, tráetelo y lo vemos y tal y cual. Y se trajo una muestra. Mientras estábamos ahí en el curso, en la universidad esta de Zaragoza, a uno de los alumnos que estaban allí no se le ocurrió otra cosa que doblarse un tobillo. Digo, bueno, pues esto parece que estaba cantado, o sea, vas a ser el primero y le hicimos un gel de peleo con CBD. No sabíamos ni lo que estábamos haciendo, pero bueno, yo estaba haciendo una práctica de gel de peleo. El francés tenía el CBD y viene uno cojeando, digo, pues allá que vamos. Le hicimos un gel de CBD al 5, ¿por qué al 5? Porque había que empezar por algún sitio. Dijimos, bueno, pues al 5, pues vamos a ver si para hacerlo al 20 siempre hay tiempo. Y lo dejamos ahí sentadito y digo, anda, ponte la crema y a los, es que recuerdo, es que lo tenía a mi lado, se lo estaba poniendo porque se lo habíamos hecho allí en el laboratorio y al cuarto de hora nos dice, digo, no me hables de impresiones, o sea, háblame de números, del dolor de 10, imagínate que tuviera un dolor insoportable de 0 a 10 que te ha quitado. O sea, el dolor que tenías antes era, hablo de un 15, tampoco es para tanto, pero es un 10, ¿qué tienes ahora? Y dice, pues llevo 10 minutos de que me lo he puesto y ya estoy en un 5. Se la vio de a la mitad y digo, bueno, a ver, esto no es una referencia, esto es simplemente decir, hicimos un experimento allí de aquella forma, pero que apuntarlo que el CBD en Europa ya está quitando muchos dolores y se está utilizando para muchas patologías y cada vez más porque la normativa europea es cuando se utilice para algo que se haga. Y ahora mismo no lo estamos haciendo pero porque la agencia española está deliberando a ver cómo se legisla aquí en España. Por lo demás, podemos hacer unas cremas muy buenas y que la verdad que no son caras y funcionan porque son como 10 veces más potentes que cualquiera que encontré en farmacia. Siguiente, seguimos. Sí, lo que se le colocó a Carmen fue un gel PLO con ketoprofeno, gabapentina y un activo que no está en esta lista que fue el bactrofeno. Exactamente. Ketoprofeno, gabapentina y bactrofeno tóxico con buen resultado. Durante la visita además confiesa estar curando por cuenca propia una herida en sacro con mala evolución. Al examinarla se aprecia lesiones provocadas por encabamiento, de una úlcera por presión grado 3 en zonas sacrocosigias de varias semanas de evolución y una dermatitis de pañal que, bueno, está tratada con crema comercializada pero se ha complicado con una candidiasis. Tema del abordaje de las lesiones por presión, pues bueno, sabéis que hay todo un arsenal y toda una batería de parches y de un montón de soportes para su tratamiento y de tratamientos tópicos, pero hay determinadas situaciones que bien por la morfología o bien porque hay cierta resistencia que la lesión cure, pues se buscan otro tipo de alternativas y ahí la formulación magistral sí te puede dar alternativas. De lo que se trata muchas veces es de que la formulación del medicamento individualizado te ofrezca otras vías potenciales de uso de fármacos que no necesariamente tiene que usarse pero es importante saber que tienes muchas opciones y ya después el clínico decide y aquí este tipo de lesiones se abordó a través de la formulación magistral, Martín. Esta es una fórmula he puesto debajo farmacia equilina Corral Aragón porque él fue el que la diseñó esta fórmula es un compañero nuestro de la SEMI y lo primero que hizo fue sabía que iba a ir bien la aprobó él está muy metido en cuidados paliativos y en el momento que lo hizo se la dio a todo el mundo en vez de guardársela para que todo el mundo dijera en esa farmacia hay algo que va estupendamente publicó la composición y me gustaría darle a la siguiente por favor Luis porque la explicación como lo cuenta él no lo cuenta nadie nos decimos por la glucosa anidra que en contacto con los exudados transmite alta presión hormótica de acción bacteriostática bactericida acción rápida de buena estabilidad con poca toxicidad para tejidos penetra en grietas soluble en agua facilita la eliminación de placas necróticas y efacelos compatible con otra sustancia y elimina los malos olores de la herida rápidamente asimismo reduce el dolor la retracción de la piel y evita las cicatrices hipertróficas también el chitosan tiene ciertas propiedades bacteriostáticas las propiedades sorbentes del exudado pues utilizarán el chitosan y la hidroxipropil metilcelulosa que forman geles con los exudados las propiedades bioadesivas se necesita que los componentes de las fórmulas magistrales se adhieran suficientemente por lo que incluimos la hidroxipropil metilcelosa fundamentalmente el chitosan que en el medio ácido de las secreciones forman un gel adherente biocompatible y ahora viene lo más interesante de todo el desprendimiento de tejido muerto la glucosa anidra al hidratarse con la humedad de la herida forma una costra englobando el tejido muerto y aísla la herida ambiente y al paso de la hora se desprende fácilmente sin dolor arrastrando el tejido muerto y los exudados absorbidos por los demás componentes de la fórmula o sea que a la hora de retirar no era doloroso esta fórmula pues se utilizó para úlcera con bastante úlcera con una complicación severa y es algo sencillo que simplemente fue una una unión de varias sustancias que lo puede estar al alcance de cualquiera esta se utilizó también el ketoconazol 2% con pasta con pasta al agua hay que tener en cuenta que la pasta al agua es un excipiente lo que pasa es que uno va a la farmacia y dice me da una pasta al agua se suele utilizar para la dermatitis del pañal de los niños y tal y cual pero la pasta al agua es un excipiente con una fórmula cerrada aunque sea una fórmula cerrada cada uno le da su pequeña modificación en función del principio activo que tenga y la y y como la quiera o como le gustaría al paciente porque aquí todo funciona alrededor del paciente hay gente que la quiere más espesa hay gente que la quiere más fluida depende del tipo de piel que tenga esto fue exactamente lo que utilizamos y la incorporación es muy fácil la pasta al agua se hace no hace falta tenerla hecha la hacemos en el momento le incorporamos el ketoconazol con alguna característica galénica que no viene el caso y ya está se incorporan activos según necesidad y se pueden incorporar una gran cantidad de activos bueno el deterioro del carmen empieza a ser evidente en el ambiente familiar se han rodeado mucho hay problemas de comunicación importantes que nos obligan a utilizar paneles la sialorrea también se vuelve vuelve a ser profusa y hay que bueno intensificar las medidas de limpieza aspiración y subir las dosis de amitricilina y se avanza también en la historia de valores esto en cualquier caso que se precie de un paliativista sabéis que hablamos de la clínica y hablamos de de todo con esa mirada holística integral que que bueno que no es que se nos exija es que nos sale entonces bueno vamos avanzando en el control clínico y vamos viendo otro tipo de de esferas del paciente y vamos adelante con todo a finales de abril de 2020 el equipo visita a Carmen presenta fiebre sin foco se trata con antibiótico por posible y tú nos impresiona que haya una infección respiratoria hay frialdad de estar en manos y pies tranquila desconectada con el medio Antonio pide ingreso en nuestra unidad María no lo tiene claro la madre bueno se trataba un poco de respetar los deseos de la madre ¿no? lo que pasa es que muchas veces la línea entre los deseos y actuar en el mejor interés del paciente muchas veces fina y sabéis que hay mucho conflicto y todos los vivimos todos los días en la calle o en nuestras unidades al final se consensúa el ingreso Carmen ingresa se acuerda con la familia iniciar tratamiento antibiótico intravenoso no trasladarla al hospital y usar morfina si es necesario estas son un poco las líneas de acuerdo que se establecen con la familia Carmen fallece el 2 de mayo intubada tranquila y sin signos de disconforte este es el caso de Carmen si todos hemos tenido y tenemos pacientes con ELA y todos sabemos lo complejo de un paciente con ELA y esa evolución que genera y remueve tanto no solo en el paciente y la familia también en el equipo y como en el momento en que se ventilan de forma mecánica pues ya la travesía se hace más larga y muchas veces bueno complicada al final en este caso todo fue bien todo fue bien porque se hizo yo creo que bastante dignamente todo y se terminó Carmen terminó como bueno como me decía ¿vale? este es el caso más largo con diferencia si miráis pues nos ha llevado 45 minutos ahora tenemos 5 casos más pero van a razón de 5 o 10 minutos ¿vale? la idea María creo que teníamos hora y cuarto hora y media más preguntas ¿no? o sea que yo creo que podemos perfectamente perfectamente perdona no hora y media en total vale podemos acelerar vamos vamos Martín hay cuarto y veinte si son mini casos ¿vale? vamos más rápido y más vale Pedro diagnosticado de adenocarcinoma metastásico de origen desconocido ¿vale? Pedro casado con Rosa un hombre joven con una niña de 12 años que se diagnostica de adenocarcinoma de origen desconocido con metas hepáticas y ganglionares ¿vale? Pedro dos años después de recibir la quimioterapia pues se detectan metastasis cerebrales recibe radioterapia posteriormente hay ya progresión ósea y pulmonar y ante tanto avance tanta progresión pues se decide derivar a cuidados palestivos semanas después de que Pedro se derive a cuidados palestivos consulta en urgencia la mujer comenta con su médico que su marido está con agitación de dos días de evolución que tiene alucinaciones y allí en urgencias pues se le inyecta media ampollita de aloperidol y se le manda el aloperidol en gota a casita el delirio se controla de una forma más o menos eficaz y diez días después bueno lo constata en consulta lo que pasa es que hay un aumento brutal de la salivación que empieza a ser pues casi invalidante sobre todo por la noche pues la noche Pedro lo pasa fatal porque además el babeo es constante y claro al final vemos que hay una celorrea y detectamos el aloperidor como uno de los fármacos que puede provocar una celorrea secundaria a fármacos sabéis que los neuroeléctricos benzodiazepina y otros grupos de fármacos pues son muy dados a provocarlos pero claro hay un síntoma tan complicado como puede ser el delirium que tú consigues controlar y dices ¿qué hago? ¿retiro el aloperidor o trato de controlar el secundarismo provocado por el aloperidor? al final fue lo que se hizo y ¿con qué se hizo Martín? ¿vienes ahí? pues esto me imagino que queda un poco llamativo ¿no? piruleta y glicopirrolato excepto que bueno piruleta no tiene o que suena infantil y llamativo vamos a ver la piruleta es una forma farmacéutica no tan oficial ni tan antigua como las de crema comprimido cápsula o jarabe solución oral o suspensión que se utiliza mucho que da muy buen resultado que tiene más aceptación de lo que pensamos con adultos y que se le puede incorporar casi bueno bastante activo esto del glicopirrolato para tratarlo bueno el único inconveniente que tiene el glicopirrolato es el precio pero como esta concentración tan baja 0,5 miligramos o en jarabe hoy mismo acabo de hacer yo un jarabe de glicopirrolato 0,5 miligramos por mililitro pues en fin no es tanto pero es muy alto el precio del gramo del glicopirrolato la piruleta se puede hacer porque tiene forma porque tiene el palito porque al paciente le encanta se puede hacer con todo tipo de saborizantes colores de lo que haga falta está muy bien hecho y se garantiza la dosificación o sea no es echar no es hacer el molde echarle un poquito de principio activo o sea echarlo en el molde dejar enfriar y dárselo no hay que tener en cuenta un montón de factores que se tienen de correcciones de desplazamiento y al final se hacen muy bien se puede hacer el glicopirrolato en este caso en jarabe a esa concentración o en piruleta a gusto del consumidor podemos hacer tanto piruletas como caramelos sin ningún de lo que sea incluido anestésico perfecto bueno como nota hay piruletas en el mercado nacional como el astasone creo recordar que son piruletas cortisonas que llevan yo creo que tiene nuestra edad más o menos tiene como 50 50 y tantos en el mercado bueno que es verdad que la piruleta es una forma galénica antigua que ahora mismo Martín se le ha dado otra cosita son más más amables a la vista tienen forma de piruleta de verdad saben mejor pero vamos que la forma galénica como tal existe y está referenciada en la literatura desde hace años ¿vale? tenemos tenemos el tercer caso el de Alberto diagnosticado con un carcinoma pobremente diferenciado de cabum con antecedentes de hipertensión nepoca insulino dependiente casado con elvira y con cuatro hijos Mario que vive con él y tres más que viven pues cerquita ¿vale? bueno después del diagnóstico se consensúa iniciar quimio y radio se deriva además a cuidados paliativos por el mal pronóstico para seguimiento paralelo y se le hace una visita a las dos semanas e iniciar quimioterapia le preguntamos y él nos dice mira yo me encuentro bien hace ocho días amanecí con la boca roja y con dolor puedo tragar me molesta lo que pasa es que mi oncólogo me ha dicho que era una mucositis una mucositis y que era normal me recomendó que tuviera cuidadito que tuviera la boca pues limpia y un enjuague que bueno el enjuague no es que no me haya hecho nada es que además ahora me cuesta tragar sólido bueno estamos ante un caso de mucositis post tratamiento antitumoral no vamos a entrar en el escenario de mucositis porque es un escenario frecuente que todos vemos todos los días si me gustaría comentar una particularidad una curiosidad y es que la morfina la benzidamina y la doxepina son las tres sustancias que tienen más evidencia para el tratamiento de la mucositis desde un punto de vista o sea a nivel bucofaringio tópico y en la práctica diaria utilizamos de todo menos eso solemos utilizar la lidocaína solemos utilizar pues corticoides antisépticos protectores de mucosa no hay mucho hialurónico en el mercado pero la morfina que además está en la misma concentración que el oramorf por ejemplo solución oral para ser tragado a dos miligramos mililitros en condutorio pues se puede utilizar y de hecho es de las de las sustancias que tiene más evidencia en el tratamiento de la mucositis por lo menos la borraja del dolor ¿no? simplemente como curiosidad está la medicina basada en la evidencia y la evidencia basada en la experiencia y la experiencia nos dice que la lidocaína viposa por ejemplo funciona que los corticoides funcionan y que determinados tipos de activos funcionan lo que hay es que publicar más por favor ayúdame dice nuestro amigo ¿cómo lo ayudamos Martín? vale pues sí que hay en todos los formularios de cuidados paliativos o en todos los formularios cuando se aborda el tema de la mucositis es un capítulo de los más extensos porque hay muchas cosas porque hay mucho uso porque hay muchas variantes muchas variables y muchos activos que se pueden utilizar o que se han venido utilizando aquí estamos poniendo este que fue el que se utilizó colutorio de triancinolona el colutorio enjuague vamos a llamarlo siempre decimos enjuague la lidocaína viscosa que es una fórmula que está en el formulario nacional está referenciada al 2% el colutorio borato sódico la lidocaína miel rosada en cocimiento de llantén que ya de por sí el cocimiento de llantén solo tiene propiedades pues encima si se refuerza pues también alternativas pues muchísimas si pasa la la mucositis simplemente hay que tener es otro tema para estar hablando largo y tendido mucho tiempo voy a resumirlo lo primero que preguntamos lo primero que preguntamos los farmacéuticos es ¿se trata de un afta o de un problema localizado o quieres un enjuague para toda la boca o la zona de la garganta? entonces según eso ya cogemos dos caminos distintos si es una o sea una lesión localizada pues se puede incorporar en una pasta tipo hora base se llama hora base aunque hora base es un nombre comercial pero se sigue utilizando como clines el nombre oficial es excipienta de siboral también se utiliza plastivase que es una pasta en la que se incorpora el principio activo esta pasta se coloca un poquito directamente en la llaga y se queda ahí durante media hora el paciente no puede ni beber agua ni comer nada obviamente para para no arrastrarlo y luego con la saliva se va se va eliminando o hacer un enjuague que es una solución y se le pueden poner corticoides anestésicos nistatina y alurónicos sucralfatos esos puntos suspensivos tienen multitud solemos decir a los médicos el decir que es lo que quieres que lleve el enjuague o sea y solemos poner el ejemplo cuando alguno no está muy puesto en esto de la formulación decir pide lo que se te ocurra o sea como si fuera una carta a los reyes magos pide ya vendrá la realidad a ver si se puede o no se puede hacer pero por pedir que no quede entonces pues me gustaría que llevara un corticoide que llevara tal que llevara tal y así se hace todo se puede se puede prácticamente casi todo se puede hacer y la verdad que es una forma de comunicarnos que funciona bastante bien pasamos al caso cuarto ya veis que los casos son más cortitos y que podremos estar sin problema y cuarto y veinte con los espero que con los casos vistos el caso de María María diagnosticada de un hepatocarcinoma este caso se presentó en la sexta jornada científica de AES de Salamanca 2017 AES Asociación Española de Farmacéuticos Formulista la anterior la semi y hablamos de María de ochenta años casada con cuatro hijos que viven cerca y ayudan los cuidados ella es diagnosticada de hepatocarcinoma en dos mil dieciocho se trata con quimioembolizaciones y a finales de dos mil veintidós pues mira consulta consulta por empeoramiento y al final entre el eczema vesícula generalizado el prudito la astenia y el mal estado general se evidencia progresión tumoral en analítica y se decide derivación de cuidados paletivos y cuando hacemos la primera visita María dice que está muy cansada que está deprimida que apenas camina pero que por encima de todas las cosas lo que le desespera es el picor es un picor invalidante que le provoca un sufrimiento enorme que dice que no puede dormir que ha perdido hasta la gana de comer además ella dice por favor aliviarme el picor aunque sea un poquito porque él es el culpable de que ahora mismo no tenga prácticamente nada de vivir un picor un picor de difícil control ya sabéis que bueno este cuadro está sacado del manual de Juan Manuel Núñez Olarte que salió en 2017 ahí hay algunos antihistamínicos ahora bueno desde 2007 perdón de 2007 de 2007 han aparecido nuevas líneas de antihistamínicos y otro tipo de fármacos pero yo llamo la atención sobre el uso fuera de ficha técnica de determinados fármacos para el tratamiento de un picor de difícil control tenemos ahí protectores gástricos antidepresivos antibióticos que se utilizan porque muchas veces y dependiendo de la causa pues los antihistamínicos y otro tipo de tratamiento de primera línea por sí solo son incapaces de controlar el picor que se hizo con María María ya tomaba hidroxicina 25 miligramos cada 8 horas y se inicia colestiramina 4 gramos cada 8 pero se tolera mal y no hay resultado ninguno así que se retiró colestiramina se inició rifampicina pero tampoco hubo control efectivo del plurito al final se retiró rifampicina después de 3 semanas de tratamiento y no sé supongo que todos habéis tenido pacientes con plurito colestásico otro tipo de teología de difícil control que sueleis hacer en estos casos porque si queréis lo podemos debatir más tarde y así avanzamos en el caso y os digo un poco lo que se hizo se inició si queréis ya después en las preguntas podemos abordar las distintas formas de meterle mano a un picor de difícil control en este caso se inició centralina pero además se decidió asociar dos fórmulas magistrales dos fórmulas magistrales que fueron estas dos que ahora Martín comentará y que conseguimos pues con la combinación de centralina una loción de uso tópico y una cimetidina en cápsula pues que el paciente que registraba un picor de 9 sobre 10 referenciara finalmente un picor de 2 sobre 10 que es un alivio importantísimo ¿vale? Martín cuéntanos la cimetidina 800 miligramos cápsula es algo relativamente fácil de hacer el único problema de la cimetidina es la ginecomastia que pueda aparecer o no ahora vamos a dar una variante de esa fórmula y luego la otra es una loción cuando se habla de loción se habla de pues una loción muy fluida es algo que nosotros podemos hacer también a gusto del consumidor hay gente que le gusta más espesa una pasta más densa o sea una pasta en una emulsión más densa lo normal cuando es un prurito muy extenso que se haga una loción muy fluida lidocaina hidrocortisone difenidramina hay dos variantes esto fue lo que se usó con un buen resultado pero hay dos variantes que me gustaría comentar si pasas Luis esta fórmula de que hay arriba cimetidina 200 miligramos hidroxicina 20 miligramos originalmente se hacía con ranitidina ranitidina e hidroxicina era una fórmula que se venía usando por dermatólogos para prurito de etiología desconocida y la verdad que iba bastante bien se hacían cápsulas transparentes para que no hubiera ni colorantes las cápsulas nada porque si alguien tenía alergia algo y no se había descubierto pero claro ya sabéis que la ranitidina no creo que vuelva entonces digamos que esta versión con cimetidina no se utiliza tanto pero empieza a a considerarse la posibilidad y ya no hay una loción fluida que es la que aparece abajo que parece una fórmula sencilla alcanfor mentol como unos principios activos de toda la vida que va realmente bien para lo mismo para el prurito la acción del alcanfor y el mentol juntos la verdad que se refuerza bastante y con una lidocaina al 2% ayuda esta fórmula le gusta mucho a mi compañero Luis y me acuerdo que hace hace un tiempo tomando tomando un café necesitaba escribir un artículo de formulación magistral de cuidados peniativos y le dije dime vos de pronto las 7 fórmulas que antes se te vengan a la cabeza no quiero ni las más bonitas ni las más sofisticadas las primeras que se tengan a la cabeza uno fue el jarabe de esa metasona y me acuerdo que la quinta fue esta la loción fluida de alcanfor para el prurito señal de que a él le gusta mucho porque funciona porque si no no le gustaría no fue la que se utilizó pero pero va va igual de bien nos vamos con el penúltimo caso vamos a correr porque ya os digo son y 13 me gustaría llegar a y 20 para tener 10 minutos al menos ¿no María? de debate así que bueno este es Antonio con diagnosticado liposarcoma silar derecho 86 años vive con hortensia tiene una hija que vive a 200 kilómetros y que la pobre iba y venía es un caso que tengo fresco bueno le diagnostica un liposarcoma silar derecho intervenido hace 10 años recibe radioterapia porque le descarta cirugía y el último día de radioterapia pues hay una reducción importante del tamaño pero un olor a pseudomonas impresionante con una superación persistente se cultiva se inicia levoflosacino 500 analgesia y se empieza a curar pues con ácido acético al 5% dos veces al día que es una fórmula fantástica para aquellas infecciones resistentes provocadas por pseudomonas ¿algo nos quieres contar de esta fórmula Martín? la sencillez de la fórmula apta para todo tipo vamos es que simplemente una dilución y que no hay ningún problema tenemos el ácido acético glacial disponible en todos los laboratorios y se envasa bien y se entrega no tiene ninguna complicación y la verdad que va como tú dices realmente bien perfecto aplicada en fomento ¿vale? y dejándola actuar entre 15 y 30 minutos no voy a entrar en las lesiones neoplásicas son situaciones que todos vemos y que sabemos perfectamente pues que la actitud el procedimiento y el resultado no tiene nada que ver con el de otras lesiones crónicas en la lesión neoplásica además confluye un montón de factores altera y toca la línea de flotación de todas las esferas del paciente y bueno generalmente pues vamos al dolor olor sangrado exudado y ya con menos frecuencia porque aparece con menos frecuencia el prurito y otro tipo de signos ¿no? en este caso en el caso de que nos ocupa pues un año después de tratar esa lesión con el ácido acético en fomento es derivado a cuidados paliativos se visita y él le da mucha importancia a su disnea y a otro tipo de síntomas pero ese bultoma como se suele decir vulgarmente en la axila del tamaño de un de casi un melón de estos cantalupos de estos redonditos él no le da ningún tipo de importancia él dice que no le preocupa él no huele nada y es y es una lesión que huele prácticamente desde la puerta y que cuando dos tapas como os describo ahí se vuelve nauseamundo entonces bueno algo tenemos que hacer somos todo gente de calle pero bueno las imágenes generalmente pues suelen ser desagradables a mí me gusta advertir seguro que todos hemos visto este tipo de lesiones procedo a verlas esa es la lesión esa es la axila derecha de Antonio y es una lesión grande fea y muy difícil de abordar la paso ya ¿vale? muy difícil de abordar con lo que hay en el mercado cómo colectas cómo colocas tú los parches y es que muchas veces cuesta muchísimo trabajo cubrir este tipo de lesiones contactamos con la enfermera familia estaba tratada con alginato cálcico con plata y conseguimos cambio de pauta y nos vamos a intentar aplicar una fórmula y vamos a elaborar una fórmula individualizada que nos pueda dar un rápido control del olor que pueda disminuir de forma significativa el exudado que disminuya el dolor al menos durante y después de la cura y que además ese sangradito tonto roncete que tiene que lo podemos más o menos controlar qué fórmula fue Martín la de exactamente esta fórmula no lleva mucho tiempo haciéndose realmente nueva y lleva metronidazol para el control de la infección de la lidocaina para el dolor y el ácido transxámico para el sangrado en gel tópico esto no se hace en crema se hace en gel con unos resultados bastante bastante buenos no da ningún problema o galénico siempre que se tenga en cuenta que estas fórmulas magistrales se hacen para uso inmediato no para tenerlo ahí entonces mientras no da problema digo galénicamente y la verdad que funciona realmente bien perfecto lo que la hace nueva es precisamente la adición del ácido transxámico porque la de que el ácido transxámico está entrando y está entrando en todas tanto en dermatología también está entrando que no tiene nada que ver ahora vamos a ver a Marta nuestro último caso de Marta con un adenocarcinoma ductal infiltrante de mamá está 10 o 4 para comprimir el caso en la medida lo posible y que lo hagamos en 3 minutos porque se dan dos situaciones clínicas diferentes os contaré de Marta que van a aparecer dos situaciones clínicas muy frecuentes los pacientes que reciben tratamiento antitumoral va a aparecer un síndrome mano-pie para el que hay muy poco tratamiento y que tenemos muy poco arsenal para abordar porque la literatura tampoco se prodiga demasiado y una radiodermatitis que ella quiere por todos los medios tratar de evitar porque tiene una experiencia vital de una amiga que lo pasó fatal y que la vio sufrir tanto que no quería ella sufrir de la misma medida y que quería minimizar el riesgo de aparición de radiodermatitis vamos primero y ya os digo comprimo el caso en dos minutos para dar tiempo vamos primero a ver cómo se abordó la eritrodisestencia palmoplantar o síndrome de manopía aquí tenéis el tratamiento habitual y lo que ponen los libros y con qué poco disponemos nosotros terminamos utilizando Martín el alopurinol el 3% en emulsión si uno busca bibliografía hay un aumento de la concentración puede haber un aumento de la concentración hasta el 7% en emulsión por eso hay veces que ponen 3-7 al 3% suele ir bien y la verdad que un uso muy fuera de ficha técnica muy fuera pero va realmente bien para estos casos no da problema galénico a la hora de la elaboración cuando hablo de no da problema galénico es que hay sustancias que lo ponen en una crema y directamente la separan esta crema no se utilizó en este paciente pero viene de otro caso que tenía que tenía un problema realmente 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 grave y al final fueron añadiendo por eso digo la formulación magistral todo eso en función del paciente fueron añadiendo hasta que esta fue la que le sentó bien la urea al 20% la lidocaina al 2% fundamental para quitar el corticoide la dejaron al 0,2 la alantoína que se utiliza para problemas de repitilización el aceite de argán que es una maravilla o sea la altura de la rosa mosqueta o mejor vaselina afilante y neopecl-VO una crema bastante más oclusiva entre esta y la y la el alopurinol se lo pudieron quitar no a Marta sino a la paciente que estaba bastante peor y aquí os cuenta Marta una vez finalizada la quimioterapia y tras la visita pues su experiencia pasada con su amiga Carmen que se radió y lo pasó fatal y ella quería por favor por favor que se le buscara la manera de poder minimizar el riesgo de aparición de radiodermatitis que sabéis que bueno que tiene distintas formas de expresión y de manifestación pudiendo ser precoz o tardía y con unas implicaciones clínicas bueno difíciles de aliviar al final se acordó porque ella además rechazaba corticoide estópico rechazaba un montón de cosas y dijimos bueno pues si hay tanto rechazo a lo poco que podemos utilizar que podemos hacer para minimizar en la medida lo posible la aparición de radiodermatitis y se propuso la melatonina al 0,5 en emulsión esto viene recogida la bibliografía en un documento de la sociedad española de radiología que lo que lo que lo menciona lo que pasa hay que tener en cuenta un detalle que yo sé para mismo por escrito o sea por escrito solo está al 0,5% que nosotros lo hemos utilizado al 2% obviamente vuelvo a lo mismo no porque nosotros lo digamos sino hablando con los médicos y hay que tener en cuenta una cosa una vez que la piel está radiada ya hay poco que hacer entonces esta crema hay que utilizarla durante una semana antes de la radiación para ir preparando la piel obviamente utilizar una emulsión lo más cosmética posible la melatonina en sí no da problemas se hace muy bien y utilizar la crema durante una aplicación dos o tres veces al día la semana de antes en la zona de radiación luego se radia la piel y se continúa utilizando y entonces sí que se disminuye bastante por los casos que nosotros hemos visto pero no hay que esperar a radiarlo hay que hacerlo desde antes si se hace así todo en función de cómo esté la piel cómo esté el paciente cómo esté todo pero los resultados son bastante esperazadores empieza a haber cremas comercializadas de melatonina para este efecto de la radiación bueno se trata de minimizar y en este caso después de 12 sesiones de radio no presentó ni eritema ni edema induración dolor y cualquier otro signo con lo cual fantástico bueno hemos corrido en las últimas pero creo que lo hemos podido hacer más operativo y compensar con el primer caso que es interminable el paciente de Carmen de la ELA ahí os dejamos los contactos los correos electrónicos tanto de Martín como mío os damos las gracias por haber aceptado la convocatoria que os hemos hecho y quedamos ya a vuestra disposición genial muchísimas gracias Luis Martín súper interesante las gracias si alguna vez tengo un síntoma difícil de controlar esto clarísimo pues llamaré a ver si hay alguna fórmula por ahí que funcione bueno pues abrimos ahora un turno para que las personas que estáis conectadas podáis plantear alguna pregunta comentar en mi caso o lo que necesitéis alguna o escribir en el chat podéis hacerlo de viva voz abriendo el micro directamente o si queréis escribir en el chat pues también como opción o si queréis comentar si conocíais todas estas posibilidades os ha resultado bueno un comentario ahora muchas gracias muy interesante a mí me gustaría preguntar al foro porque yo vengo con vocación de aprendizaje igual que Martín y queremos también a ver qué nos podemos llevar de vosotros en ese caso que hemos puesto el proyecto de difícil control o habéis visto que hay algunas situaciones que son un poco límites que sueleis aplicar ahí en ese caso ¿alguien nos puede contar un poco su experiencia y si ha utilizado la formulación magistral para abordar este síntoma? aunque sea por escrito Blanca tiene la mano levantada ¿puede ser María? Sí pues Blanca si quieres directamente ábrete el micro y habla buenas tardes a todos lo primero es dar el enhorabuena ¿vale? a ver me voy a poner el vídeo es que estoy con mi mascarilla porque estoy como 500.000 personas regular vaya con mi hijo y digo no por ahora se está escapando bueno lo primero es dar el enhorabuena que ha sido muy interesante en la charla y comentaros conforme iba ahí hablando del plurito nosotros utilizamos la Dacanfo hace tiempo que no la utilizo pero recuerdo efectivamente una persona que tenía un plurito urémico también no era patógeno y tuvimos que utilizar le pusimos antidepresivos fue la paroxetina creo que la que utilizamos en ese caso y la fórmula esa Dacanfo es que yo la tengo aquí porque mejoró mucho o sea es de la fórmula además que me vienen a la cabeza muchas veces cuando la gente te plantea que tiene un plurito difícil control y es verdad que me acuerdo siempre de lo del Alcanfo porque la primera vez que lo utilicé dije Alcanfo mentón digo tiene que picar mucho ya está verdad esa fue mi experiencia y la verdad es que ha sido muy buena es curioso como todo el mundo piensa en una formulación muy antigua con el Alcanfo pero es esto lo que se ponía en los armarios para la ropa todo el mundo piensa esto es una formulación de posguerra y tal y cual pero que me han mandado por Dios todo el mundo quiere se cree que los nuevos siempre va a ir mejor y hasta que la aprueban y dicen oye pues esto funciona esto esto va muy bien pues sí muchas gracias Blanca sí que es cierto que al final no tienes más remedio que ir combinando está muy bien el prurito además es un síntoma que te posibilita combinar varias vías puedes meter algo por vía oral vas también abordando la vía tópica y vas combinando cosas se parece mucho al caso que habéis puesto es que fue así fue empezó con la hidroxicina estaba con la coreotiramina paroxetina y la fórmula y la fórmula fue buenísima yo además que la recuerdo tal cual mira Gabriela Saldivia nos comenta en el foro en el chat que ella recuerda una antigua fórmula para la comezón para el picor en el caso de algunas pestes que se usaba el talco mentolado en piel sana solo con prurito sí 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 eso es tan antigua como la del alcanfor y ya no se usa pero no sé por qué es que al fin y al cabo todo está sujeto a moda y ahora no sé por qué pero hace años que no la había ido a hablar la había leído pero pero ya no hace tiempo que hace muchos años que no la veo mira Isabel Pincemil tiene la mano levantada Isabel nos puedes comentar por fin sí quería comentarles me interesó mucho lo de la la dextrosa ¿no? el uso que ustedes hacen y creo que era para búlceras por presión ¿no? nosotros estamos estamos usando crema de dextrosa a veces con amitriptilina a veces no pero al 25% la dextrosa para dolor crónico benigno de tipo neuropático y nos está dando muchísimo resultado porque a la vez utilizamos inyecciones perineurales con dextrosa que es una técnica que se está utilizando mucho ahora en ese caso al 5% siguiendo toda la inervación periférica subcutánea de acuerdo a digamos la proloterapia iría más profundo y nosotros vamos más superficial pero la dextrosa en tejidos que se supone que son glucopénicos por dolor funciona fantástico bueno genial muchas gracias por tu aportación ¿en qué tipo de soporte de forma galénica lo utilizas en gel en crema ¿cómo lo hacéis? en crema en crema normalmente ahora estamos probando en hacer la dextrosa con amitriptilina por ejemplo y la verdad que funciona muy bien pero la dextrosa sola también bueno genial la apunto para estudiarlo porque me ha parecido interesante hay un médico neozelandés que está empezando con todo esto que se llama Liftoct ahí pueden encontrarlo en la página L-Y-F-T-O-G-T ¿L-Y-N-A? F-T-O-G-T y que está desarrollando todas estas inyecciones perineurales y la verdad que da mucho resultado por ejemplo también en neuralgias del trigémino un montón de uff eso es interesante porque son dificilísimas dificilísimas y hay que hay que mezclarlo todo sí 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 ya tengo tarea para el fin de semana para investigar tarea encantado estas cosas me encantó la clase es muy linda gracias hay que hacerla no tuve tiempo de decir que tuvimos un caso con el tema de la melatonina a fin y a cabo la melatonina es un potente antioxidante y cuando una piel se radia pues un estrés oxidativo tremendo entonces contrarresta un caso de alguien cercano que tuvimos y nos dijeron por una evolución oncológica tenían que darle una radiación muy alta la médica así lo había y entonces dije vale pues vamos a subir al 3 no nos quedaba otra cuando le dieron la radiación la radióloga la llamó y dice como tiene la piel y dice pues la tengo bastante bien no tengo casi nada y dice no puede ser entonces hablamos con la radióloga y nos dijo esto es imposible o sea imposible no que ha pasado aquí y le dijimos eso que lo único que estaba referenciado es la el documento de la sociedad española de radiología al 05 pero que se podía subir hasta dónde pues no lo sé como dice Luis si está publicado hasta el 05 no lo vamos a hacer al 10 porque nosotros lo digamos pero a lo mejor los que van subiendo deberían de irlo publicando para ver dónde va bien entonces estamos pensando en hacer un estudio porque creemos que va a ser muy 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 interesante por poner un ejemplo una crema de melatonina al 2% para decir algo hecha en cualquier farmacia no es nada cara claro tampoco digo que sea barato pero no es caro y aparte la aplicación no hay que no hay que poner la zona de radiación no suele ser muy extensa entonces pues estamos hablando de eliminar un un efecto secundario muy fuerte pues casi al alcance de cualquiera cualquier laboratorio lo puede hacer cualquier laboratorio de formulación magistral después también el tema de la fórmula magistral en según qué tipo de situaciones clínicas da mucho pie y es una percepción mía personal al empirismo al voy a probar a ver si el voy a probar a ver si está muy bien en según qué caso y el empirismo como línea de investigación pues pudiera estar bien también al fin arcamos somos paliativistas una disciplina muy joven y aquí se ha sido muy empírico desde el principio pero tenemos que publicar esa es la cuestión hay que publicar empezar pues con los estudios habituales con series de casos con contar un poco comunicar la experiencia para dotar de evidencia pues cualquier acción que hagamos y la formulación magistral requiere necesita de evidencia de uso y necesitamos publicar vale yo como puntualización me gustaría recalcar una cosa que lo he dicho al principio y decirlo ahora lo más importante de todo para el farmacéutico es la información cuanto más tenga mejor y podrá porque cuanto menos tenga más ortodoxo se pondrá y menos se saldrá del canon podrá haber una fórmula muy individualizada para ese paciente cuanto más comunicación haya entre todos y entonces sí que se podrá abrir mucho el abanico si no solo no iremos a lo que esté publicado y así es como la línea de trabajo que estamos haciendo ahora que haya comunicación entre todos para saber exactamente las características que vamos buscando las características especiales del paciente así que cualquiera aunque cada uno está muy cómodo trabajando en su espacio en su zona de confort nosotros en el laboratorio estamos estupendamente pero hay que hay que hablar hay que conocer hay que y todo 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 es en beneficio del paciente eso lo estamos haciendo ahora entre farmacéuticos hospitalarios entre farmacéuticos comunitarios ya de farmacia entre entre todos o sea tenemos que comunicarnos mejor y es algo que antes no se hacía se hacía por el teléfono se hacía de aquella manera pero incluso los programas informáticos no están preparados para que nos comuniquemos entre los profesionales cosa que que es un error o sea si hay una serie de observaciones ponmela por escrito que yo me pueda comunicar pues esa es la línea de actuación que estamos teniendo ahora una mejor comunicación entre prescriptores y farmacéuticos y elaboradores bueno pues yo creo que estamos ¿no? sí muchísimas gracias gracias también a ti Isabel por compartir por compartir esta fórmula Ana también dice en el chat que interesante la verdad es que algunos pacientes tienen síntomas que nos traen de cabeza sí la verdad es que que sí cualquier no he querido dar no hemos querido dar toda la batería de fórmulas porque si no no hubiéramos ido de tiempo no hubiéramos acabado ni el primer caso pero cualquier tipo de información que alguien quiera un formulario no sé qué aunque esté todo en la web aunque esté todo en la red con contactar con nosotros en la semi obviamente nosotros no no somos no no nos gusta tener secretos o sea necesito información de tal fórmula la damos necesito información de cómo de la elaboración la damos y y todo lo que sea mejorar al paciente encantado de la vida pues ya sabéis la referencia la semi la semi punto es tenemos nuestra web y ahí tal estuve en el webinar y estuve en el curso y necesito información de esto todo lo que haya lo mandamos efectivamente bueno y recordar que la tercera edición del manual lo tienes colgado María esto se iba a decir que hagáis un poco de que vendáis vuestro libro tipo para comprar no hablando del libro vender el libro como si lo tenéis puede ser un enlace por cierto mientras tú perfecto lo comentabas bueno alguna otra pregunta quien quiere comentar alguna otra cosa estoy buscando el enlace vale que malos somos vendiendo vendiéndonos igual el enlace lo tendréis también ¿no? ¿perdón? el enlace mi lo tendréis también sí 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 tenemos el enlace pues siempre se está adultado por varios sí perfecto yo lo único al hilo del último comentario que ha hecho la compañera de lo difícil que es controlar muchas veces determinados síntomas y creo que Martín ha hecho alusión antes que se tome la formulación del medicamento individualizado como una herramienta más no es para utilizarla probablemente todos los días ni todas las semanas a lo mejor yo pongo el ejemplo del destonillado de precisión que lo he puesto muchas veces nosotros somos clínicos y tenemos nuestra caja de herramientas y utilizamos el martillo y el alicate y la llave inglesa con muchísima frecuencia pero un día tenemos que cambiar la pila del reloj y no nos vale ningún destornillador y tenemos que coger ese destornillador pequeñito que solo lo venden en el chino y esa es la formulación magistral es una herramienta de precisión que no vas a utilizar todos los días pero que cuando necesites utilizarla ahí estará entonces se trata de tenerla de no perderla de vista y tenerla en nuestra caja de herramientas ¿vale? simplemente eso aquí por fin estabais preguntando justo en el chat mirad el enlace que os acabo de poner incluye en el chat la primera sesión virtual que hicimos con Luis sobre formulación magistral un poco más enfocada a explicar qué era la formulación magistral para qué servía etcétera y ahí pusimos el enlace al manual yo creo que esa es la tercera creo que es la tercera ahí está la tercera sí vale entonces y para las personas que podáis ver después la sesión y no tengáis acceso al chat pues en la página web de Redpal redpal.es en el espacio de formación sesiones virtuales ahí está colgada la primera sesión también y el manual bueno pues entonces si os parece si vosotros queréis cerrar de alguna forma daros las gracias por darnos la posibilidad de poder compartir y echar rato con vosotros os damos las gracias porque ha sido un placer como siempre y nos tenéis para tener así que de nuevo muchísimas gracias a todos gracias yo siempre os digo que es tan interesante hacer la sesión formativa con la gente conectada en directo como que después damos la oportunidad y difundimos de ver el vídeo de difundirlo para que llegue a mucha más gente para que cuando alguien nos deje así que en un momento puntual pues nos tenga ahí y desde Redpal de la red de cuidados paliativos de Andalucía sabéis que nuestra misión fundamental es intentar ser de utilidad para los profesionales que hacen cuidados paliativos estéis en el lugar que estéis como veis hoy en día hemos tenido una sesión muy entre muchas áreas teográficas distintas así que bueno muchísimas gracias a todas las personas que os habéis conectado que os habéis interesado por este tema y por supuesto infinitamente gracias a Martín y a Luis por vuestra disposición para hacer la sesión por todo lo que habéis compartido tan interesante y bueno por el trabajo que hacéis y que sigáis que seguís investigando y desarrollando este tema gracias a la SEU y también por esa función fundamental chao que dejaste ya tuve que aclaro chao chao muchas gracias chao 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 chao